Muy buenas mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy G-Bus y hoy vamos a hablar de las camisetas de local, de visitante y la tercera equipación del Manchester City, así que vamos con el video. Primero hablaremos sobre la camisa principal, la primera equipación del Manchester City. Impirándose en los iconos mosaicos ubicados en el centro creativo del Northern Quarter de Manchester, Puma lanza la camiseta de local de Manchester City 2020-2021 y se debutará en el partido de semifinales de la FA Cup contra el Arsenal el día de hoy. Manchester está llena de arte, industria, fútbol, música, moda, ruido y color y los mosaicos que se exhiben en la ciudad son una celebración de la cultura diversa. Los mosaicos han sido una parte importante de la historia del Manchester City, que se remonta a casi más de 100 años, cuando el mosaico original de City adornaba por primera vez las puertas del estadio Main Road. Y ahora la tradición del mosaico continúa con muchas leyendas del club inmortalizadas como obras de arte en mosaico en el City Football Academy, inspirado a la próxima generación de jugadores. Ahora pasaremos a hablar sobre la camiseta de visitante del Manchester City. Rindiendo homenaje al histórico canal Clusterford y Bridgewater de la ciudad, Puma lanza la camiseta de visitante del Manchester City 2020-2021. El diseño combina el negro y el bronce con un llamativo estampado integral. La nueva camiseta de visitante del Manchester City presenta un estampado completo tono sobre tono, influenciado por las estructuras y los patrones del Castlefield y el canal de Bridgewater en el azul y oscuro, con los detalles en cobre. Si bien la historia de Castlefield se remonta a la época romana, es más celebrada como el corazón del pasado industrial de Manchester, ya que una vez fue terminal del primer canal industrial del mundo, el canal de Bridgewater y el primer ferrocarril interurbano. El área ahora se ha transformado en uno de los centros de arte y música más vibrantes de la ciudad, así como hogar de las escenas juveniles multiculturales de Manchester y ha florecido en una región rebosante de creatividad y colaboración. Y para finalizar, estaremos hablando de la tercera equipación que particularmente, a mi opinión, es la más bonita. Un patrón de cachemira que es sinónimo de artistas de la época mod y street pop de los 90, Manchester City y Puma han abierto camino positivamente con el lanzamiento de la tercera equipación 2020-2021. No se puede negar el efecto que tuvo Manchester en la escena musical mundial, década tras década, ha sido una colmena y un centro para la cultura y es una ciudad que ha liderado el camino de sus propias reglas independientes. Para el 2020-2021, Puma y Manchester City han vuelto a girar el día para remodelar la forma en que el fútbol y la moda se cruzan. La base blanca está bendecida por un patrón floral azul Paisley que atraviesa la manga y rinde sutil homenaje al poder de la música en la ciudad. No es solo un guiño a los 90, los orígenos de Patron Paisley también tienen sus raíces en los años 60 con la cultura mod, proporcionando un aspecto tan atemporal, tan interconectado con Manchester y el Reino Unido en general. Este kit celebra las subculturas y la corriente principal. Mirando hacia atrás para poder mirar hacia adelante, es una obra de arte con declaración de forma de fútbol que llamará la atención, independientemente del equipo que apoyes. Además, dispone de una versión de manga larga, no solo es una prenda que se puede usar enfáticamente en el guardarropa de cualquier fanático del City para cada ocasión que fuera de un partido normal. Es decir, podrás utilizarlo en tu vida cotidiana como el día del partido. ¿Te gustaron las camisetas que presenta el Manchester City para esta nueva temporada 2020-2021? ¿Cuál fue la que te gustó más? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima amiga.